Ya de por si estamos en Chile amando poco y tarde, con mi marido lo hablábamos y adoptar significaba ayudar a un niño, ser familia de acogida significa ayudar a muchos. Ya de por si estamos en Chile amando poco y tarde, ser familia de acogida significa ayudar a muchos. Desde el año 2016, Keme y Santa María junto a su marido tomaron la decisión de ser una familia de acogida. Partió cuando estaba repasando Antonella Ríos en el matinal y me enteré de una campaña que había lanzado el cename que era para familias de acogida, donde caben dos, caben tres y no dudé ni un segundo en anotarme. Y cierto es porque primero estuvo a cargo de el chinito, como le dice ella, quien afortunadamente hoy está con su nueva familia. De repente puedes pasar 11 meses, como fue el primer caso que yo tuve del chinito, que hoy en día aprovecho de contarles a todos que está más fuerte, más lindo, más iluminado, más feliz que nunca. Tengo la posibilidad de seguir compartiendo con él, de verlo a cada rato, tenemos muy buena relación con su familia. Un proceso que no debió ser nada fácil, pero que mientras todo sea bien planeado, debe salir bien. Yo creo que nos falta mucho para avanzar, ya sea por el área de FAE, de familias de acogidas externas, y por el lado de adopción, porque las dos partes tienen que preparar a los padres, tanto a los padres de acogida como a los padres de adopción. Y digo las dos partes porque es importante que los padres de acogida tengan un proceso de entender que cuando se entrega el niño, uno tiene que desvincularse completamente de ese niño y de su familia adoptiva, hasta que la familia adoptiva te llame y te diga, ok, estamos listos. Y es que sin duda, a pesar de que el número de niños en familias de acogida ha ido en aumento. Hay mucho que trabajar en la materia, pero lo bueno es que cada día somos más y yo quiero agradecerlo públicamente a todas las familias que han dado un paso adelante, que han salido de su zona de confort, que han entendido la importancia de amar al prójimo, de amar al otro y que han abierto las puertas de su casa a invitar a todos los que están escuchando que todavía no se atreven a dar el paso a darlo, porque actualmente se está discutiendo mucho en cuanto a materia de infancia y están transformándose incluso las leyes. Aún falta mucho por recorrer, ya que todavía hay falencias que se deben corregir. Y me acabo de enterar de que, bueno, se está discutiendo la nueva ley de adopción, donde hay un punto que tiene que ver con las familias de acogida. Es importante, creo que es el artículo 27, que las personas que están tomando estas decisiones entiendan que las familias de acogida tenemos el mismo derecho que cualquier otra familia a adoptar, siempre y cuando el niño que esté en acogida lo requiera. Pero, ¿sabe? La modelo entiende que hay muchas personas a las que les gustaría ayudar, pero les da miedo el apego con el niño. He escuchado muchas que me escriben y me dicen, es que me da miedo meterme en familia acogida, enamorarme de un niño y que después no pueda dejarlo ir. Yo también tenía ese mismo miedo. Pero lo bueno del amar con desapego es que el ego queda a un lado y te preocupas más del otro, de ese niño, y se llega a amar tanto que lo único que quieres es lo mejor para él. Por eso, como ella tiene la experiencia, le preguntamos, ¿cómo lo hizo ella? Para explicarle al chinito que algún día se tenía que ir. Bueno, en mi caso la primera vez lo hablé constantemente. Yo le decía constantemente que sus papás los estaban buscando, que estaban un poquito perdidos, pero en cualquier momento llegaban. A mi hijo le explicaba que era su primer hermanito del alma, que en cualquier momento llegaban sus papás y se iba a ir, pero que iban a venir más niños. Tú vas haciendo un trabajo y solemos mucho subestimar a los niños. Los niños son extremadamente inteligentes, incluso nos llegan a entender antes de que ellos puedan expresarse. Entonces hay que tener mucha conciencia sobre eso. Y el chinito lo entendió perfecto y el enlace con sus papás me recordó a la primera vez que vi a mi hijo en el quirófano cuando me hicieron la cesárea y me lo mostraron por primera vez, que me parecía, pero así, que lo había esperado toda mi vida. Y es que los niños se adaptan mejor de lo que uno cree. Más aún, cuando se les entrega amor, ¿qué es lo que más les falta a quienes vienen de familias vulnerables? Es amor, es tacto, es una figura de apego constante. Todo lo demás viene por añadidura. Es por eso que la cubana no dudó en acoger a una nueva niña tras la partida del chinito. En mi caso yo entregué al chinito en junio. ¿A una familia adoptiva? A una familia adoptiva, sí. Me fui de viaje, nos fuimos todos de viaje porque pensábamos que íbamos a quedar muy mal. Pero en el viaje sí, empecé a tener fotos de él, cómo iba, todo y eso empezó a calmarme. Y volviendo del viaje, a pesar de que mi marido me había dicho, descansemos tres meses, que no sé qué, inmediatamente acogí a otra guagua. Así que si usted está en la duda, tírese a la piscina porque son miles los niños que esperan tener una oportunidad como la que tuvo el chinito y mía. Por favor, sigan abriendo sus corazones. No le tengan miedo al amor. El amor nos trae, sí, nos trae penas, nos trae sufrimiento, pero son esas penas y esos sufrimientos dulces muchas veces en cuanto a la infancia, en cuanto a nuestros niños. Se aman tanto que después lo único que quieren es que sean felices. Anímense, vamos chiquillos, yo sé que ustedes pueden y nos hacen falta mucho, 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 mucho. Ay, lo encuentro, ¿sabes qué? De verdad, una generosidad, ser una familia de acogida, porque además no es un niño el que va a pasar por tu vida, son muchos niños a los cuales va a poder darle esa contención, eso que necesitan tanto cuando son pequeños, ¿no? Y como programa, nosotros estamos hace muchos años comprometidos con esta causa. Nos comprometimos con May, en su cara, ¿se acuerdan? Se lo dijimos, y así ha sido. Y nos pusimos muy contentos cuando estas cifras cambiaron y aumentaron la familia de acogida, porque eso significa que hay mucho menos riesgo de que esos niños lleguen a un hogar del cename que a lo mejor no los va a cuidar bien, que son esos miedos que tenemos como sociedad. Que este pequeño paso, este tiempo que ellos pueden compartir con esta familia que los está recibiendo, ellos pueden aprender, les pueden cambiar la vida, les están dando amor en vez de desprecio, y por eso es un año, quizás son dos años, quizás son poquitos meses, pero yo te prometo que cuando alguien regala amor, es tanto el aprendizaje, a mí me parece maravilloso lo que ella hace y que contagia a más gente, que se sume a esto. Yo creo que ella es en gran parte la responsable de que esta familia haya aumentado, por supuesto, la MEI es una luchadora y está día a día trabajando por este tema, yo la conozco muy, muy de cerca, sé cuánto aman todos, todo su entorno, su familia, todos cuánto amamos a esos niños que están hoy en día junto a ellos, y la verdad que es sumamente importante también que la ley cambie y que las familias guardadoras puedan también postular a quedarse con esos niños. Eso es lo más complejo. Eso es lo más complejo, pero ese es el objetivo final. O sea, creo que es... Pasa mucho. Ellos se merecen tener la posibilidad de postular para ser la familia adoptiva de esos niños, que en algún minuto fueron niños en los cuales llegaron por un tiempo a ese hogar, pero ya después a mí me parece injusto que ellos no puedan tener la posibilidad, porque si compartiste quizás ocho meses, un año, dos años, porque el tiempo es variado según... Claro, depende de cada caso. Depende de cada caso cuando le encuentran una familia. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? Si tú quieres, si esa familia quiere pasar a ser la familia adoptiva, ¿por qué no darle la posibilidad? Ahí hay un vacío que a mí me cuesta mucho poder comprender. Por lo tanto, yo creo que acá, en el fondo, yo siento que acá es el punto principal que la ley tiene que cambiar. Ahora, el punto es, ¿por qué es esa razón? ¿Por qué ellos no estaban dentro de...? Es porque esa familia, la idea es que acoja siempre niños. La idea es no perder a esa familia. Pero también creo que hay casos y casos. De hecho, no es una ley, es un programa, esto de la familia, y lo que se está peleando es que ahora se incluya como ley. Y yo estoy conversando con alguien que pasó por uno de los hogares del Sename, que hoy en día es muy crítico, no le he preguntado si puedo dar su... ¿Él creció en el Sename? Él es un reconocido deportista nacional, no le he preguntado si puedo dar su nombre, pero estoy conversando con él, y me está contando detalles que él me dice y considera que en realidad son muy importantes, que exista este proceso previo a, digamos, que exista para descomprimir un poco, pero, y me lo dice, me dijo, yo lo viví, y me dijo, el arreglo es como un maestro chasquilla, como se hacen muchas cosas en Chile. Finalmente ayuda, pero los lazos que se generan con los menores, como me decía Claudia, nunca son menos, nunca son menos, me dice él, de un año, dos años. Y el trauma que le puede generar al niño, justamente, me dice él, el trauma que se le puede generar al menor, puede ser el doble trauma, más el que trae, más este nuevo trauma, más la nueva familia, porque vas teniendo distintos roles en el camino, y eso también va cambiando tu psicología, pensamos que son los años más difíciles donde se forma la psicología. Exacto. ¿Cómo funciona? Su objetivo es brindar protección, afecto y atención especializada para reparar el daño de los niños y niñas de 0 a 6 años y de sus hermanos, que por decisión judicial hayan sido removidos de su familia de origen debido a que sufrieron vulneraciones como abandono, violencia sexual u otras formas de maltrato físico y o psicológico. A diferencia de la adopción, se les reubica transitoriamente en un entorno familiar alternativo que garantice su protección mientras se restablece su derecho a vivir en una familia definitiva. Recordemos que nosotros como Estado firmamos la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales de los Niños y dentro de sus derechos fundamentales está tener una familia. Por supuesto, yo quería sumarme a lo que estaba diciendo Claudia y quería ser más específica y sumar otro dato más, porque no solamente tú dices deberían tener la posibilidad, yo creo que las familias, estas familias transitorias, deberían ser prioridad. Porque, o sea, si esas familias tienen la capacidad de cuidar a un niño, le pasan a un niño la responsabilidad por un año, por dos años, tres años, lo que sea, el tiempo que se determine, significa que esa familia es apta para poder criarlo. Y si es apta para poder criarlo y ya tiene una relación con ese niño, ¿por qué no da la posibilidad de que ese niño sea parte de la familia? Pero también, yo entiendo lo que tú dices. Yo te escuché atentamente, Ale, con lo que tú dijiste, que en el fondo, cuando hay una familia... Se pierde la familia guardadora. Claro, guardadora, tiene la posibilidad, y voy a decir salvar, porque ya sabemos lo antecedentes de las cosas que han pasado en el cename. Voy a decir salvar porque ya sabemos lo que ocurre ahí. Entonces, cuando tiene la posibilidad de salvar a varios niños durante distintos tiempos, es quitarle la posibilidad quizás a otros niños de tener una familia durante un tiempo que le puede servir mucho emocionalmente y todo. Pero también, yo creo que ya que se están sumando más familias, hoy día ya que tenemos datos en ese sentido, de que hay más familias que están siendo guardadoras, también tenemos que darle la posibilidad a esos niños de estar bien. O sea, porque finalmente, si están dos años y tres años, y después le quitan a esa familia esa contención emocional, eso también, obviamente, yo creo que tiene un impacto en ellos. Claro, depende de la edad del niño también, creo yo. No sé, creo que hay harto que evaluar. No sé, un poco costificar también a los niños. ¿En qué sentido? Es que estas cosas de tratarlos como una cosa, como cuídalos durante un tiempo, luego lo vamos a cambiar. A mí personalmente entiendo perfecto lo que tú planteabas, que se pierda la familia guardadora, pero los niños son personitas. Esos niños, o sea, ya no vivieron en un ambiente normal, entre comillas. Entonces ya separarlos de sus padres para que encuentren en una familia esta esperanza de tener una familia y que luego los vuelvan a separar. Personalmente me parece muy traumático. Hay un estudio incluso que dice que una guaguita puede estar sin comer, pero si ya tiene el calorcito y el cariño de alguien, no se muere. Otra guaguita puede estar solamente alimentada, sin recibir ni una gota de amor. Por eso yo creo que fallecen de carencia afectiva. Que depende mucho también de la edad de los niños. O sea, si a lo mejor tú lo tuviste algunos meses solamente, cuando era una guagua y le diste el apego que necesita cualquier guagua de estar en un pecho, que lo quiera, que lo contenga, que le traspase amor, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido, ahí es donde esa familia puede ser solo guardadora. A lo mejor si empiezan a pasar los años y ese niño ya tiene 5, 6 años, evidentemente que va a ser muy complicado separarlo, ¿no? Pero ella ahí, explícame, que ella preparó siempre al chinito.